El gobierno del Estado de México hemos estado siempre preocupados en traer lo mejor que podamos encontrar en todos lados para las personas del Estado de México. Y en este caso lo que necesitamos es estar lo mejor preparados para dar esa respuesta que miles de familias necesitan de dónde están sus seres queridos. No los queremos encontrar sin vida, sin duda, pero es una posibilidad al momento de que no sabemos dónde se encuentran. Y por ello estas formas de búsqueda y estas capacitaciones son vitales para poder hacer búsquedas completas. Se les está compartiendo todo lo que deben ellas de proporcionar a las autoridades toda la información que se denomina antemortem, que son tanto huellas digitales, descripción física, también la donación que tienen que hacer sus familiares de muestras genéticas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.